¿Vos cómo escribís? ¿Cómo escribo? No, no, no tengo un método, no sé. No, con música escribo solo la música, con la música. Estoy rodeada de cosas muertas. Mi casa está llena de cosas muertas, me estoy secando. Todo tiene futuro, Laura. Te estoy hablando de nosotros, Bruno. Me estoy ahogando en tus cosas, yo no quiero vivir con una resignada. A ver, me gusta mucho cómo escribí, cómo pensás, ¿no? ¿Te leo, no? No, no, perdón, perdón, de verdad. Estaba hablando de cómo pensás. Ay, perdoname. No, no, perdoname vos a mí, porque para ellos te haré una señal. Eso, eso, sos un parásito, no tengo de dónde agarrarte para arrancarte, me hartás. Me hartás de adentro tanto que así es odiarme a mí misma, me odio. Laura, tengo que corretar, no puedo escuchar esto. No, espera. Para no estoy bien. Necesito que vengas, tengo miedo de estar sola. No, ¿de qué estábamos hablando? ¿De lo que me dio? De, del beso que te di. Ah, lo que pasa es que no, no me lo esperaba el beso. Ay, no, me da una vergüenza. No, 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 de verdad, no sé cómo hacer para resolver esto, ¿viste? No, no, pará, 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 pará. No, pará, pará, tranquila, no me molestó que me beses. No me molestó, de verdad. Ah, ¿qué? No, no, no creas que yo no quería besarte, ¿no? Pero sos mi alumna, ¿no? No es el marco, ¿no? No, sí, sí, obvio, te entiendo. No me quiero morir sola. ¿Cómo morir? No, no te voy a. A ver, Laura, a ver, por favor, la próxima vez, llamá a una amiga, ¿no? Llamá a tu mamá, a mí no me podía llamar más. ¡Para, pará, pará! ¡Poco loca de mierda! Te vas a quedar sola con una planta y te he dicho. ¿En serio? ¿Te vas a inagar a regarme? ¿O vas a dejar que me diga? ¿Qué decir? No, 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 te vi. ¿Te vi que te tiraste sola? No, tampoco, tendría que ser algo más concreto, como por ejemplo, preferí que vayamos a ver persona para allá. Ni se les ocurra venir para acá, ¿me escuchaste, no? Ni se les ocurra, hola, ¿por qué no se toman el té ustedes dos? Charlan de sus cosas, se hacen amigas, se sientan a mear en el muelle, una al lado y de la otra. A mí me chupan huevo, ¿eh? Yo me voy a tomar la próxima lancha, si a ustedes no les molesta, de verdad. No, para nada, para nada. ¿Vos no dijiste que te daba miedo la soledad? Bueno, no estamos solos, mirá. Ahora somos tres. Podés elegir con quién hablar y lo más importante de todo, podés elegir con quién no hablar. Porque a vos lo que te da miedo no es la soledad. Lo que te da miedo es el poder dejar a alguien afuera. Oye, escuchame una cosa, Bruno, ¿eh? El que me trajo acá fue este vos. Es tu ex-mujer la que se aparece de la nada. ¿Quiere que le demos un té? Le damos un té. ¿Quiere que cambiemos la garrafa? Cambiamos la garrafa. Escuchame una cosa. Mientras vos le sigas atendiendo el teléfono y yendo a su casa cada vez que ella te llama, esto va a seguir y no va a parar nunca, ¿eh? Ella no quiere que la quieras. Te necesita para reflejarse en vos porque piensas que sin vos deja de existir o algo así. Tú no hay que piense que abajo tuyo hay un precipicio y que si te soltaste vas a salir mirada contra el piso. Porque es cierto. Abajo tuyo hay un precipicio. A ver, es como si yo te dijera que vos sos una, ¿no? Y yo soy uno. Cuando nos juntamos no hacemos un dos, ¿no? Hacemos con toda la suerte el mundo un once. El uno al lado del otro, sin mezclarse, ¿no? O sea... A ver, a ver. Si te quedes a dormir siempre, ¿no? O sea, si vivimos juntos, si compramos una casa, si tenemos un hijo, son cosas que supuestamente juntan a la gente, pero en realidad se paran. Y vos la volviste loca. Y a mí también me vas a volver loca. No sabés cuidar a la gente. Yo no quiero terminar como ella. No hay ninguna manera de que vos termines como ella. Si vos sos la manera. ¿Vos sabías que los pulpos tienen gran parte de su inteligencia los tentáculos? ¿Qué tiene que ver? ¿Vos para qué querés... Piensan con los brazos, ganan tiempo, ¿entendés? No llevan la información al cerebro. Piensan directamente con los brazos. Tus problemas van a ir con vos ahí a donde vos vayas. Depende de vos. ¿Ves? ¿Hace cuánto que te estás separando? ¿Hace cuánto que no estás más con ella? ¿Hace cuánto que te tendrías que no lo has llevado a todos estos días? ¿Hace cuánto que no te habías? ¿Ves? Esos son los parásitos. Las palabras. Yo tengo tantas en mi cabeza. Las conozco, las repito, pero no son mías. Ni siquiera de mis novelas son mías. O esto que digo ahora, lo que acabo de decir. No. 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 No.